Esta es una maleta didáctica y es uno de los materiales que desde el museo ofrecemos a los profesores para que trabajen previamente a venir al museo. Os aconsejamos que la utilicéis, ya que es importante para que los alumnos se familiaricen con la actividad y con el visionado de imágenes artísticas. Una de las cosas que podéis hacer con ellos es animarles a que descubran qué es lo que hay dentro. Posiblemente alguno de los alumnos comente que hay cuadros y en realidad hay algo muy similar. Hay representaciones de cuadros del museo, así como otros elementos que os van a ayudar a la hora de realizar la visita al museo. Todas las maletas didácticas contienen una guía de uso, como esta de aquí, donde se os facilita una serie de propuestas y actividades para que podáis trabajar en el aula. Nosotros os recomendamos que la utilicéis y elijáis una u otra en función de las necesidades de vuestros alumnos. Todas las maletas didácticas contienen un juego de diapositivas. Se trata de una serie de reproducciones de cuadros del museo que no se van a ver durante el recorrido por las salas. Han sido elegidas por una afinidad o bien estética o bien formal con los cuadros que sí que van a ver los alumnos cuando vengan al museo. Nosotros lo que os recomendamos es que trabajéis con ellas, que las veáis todos juntos y que habléis sobre las obras de arte. El objetivo es precisamente el hacer familiar a estos alumnos el hablar sobre ello. Hablar de arte no es tan diferente a hablar de otra cosa. Por ejemplo, cuando vemos una ilustración de un cuento, se pueden producir una serie de vocaciones, de preguntas, de respuestas y eso es precisamente lo que nosotros buscamos con los alumnos ante una obra de arte. En la guía de uso, que podréis encontrar en las maletas didácticas, se os ofrece una serie de propuestas y actividades para que podáis realizar partiendo de estas diapositivas. Gracias. Gracias.